En el Hospital Departamental Psiquiátrico del Valle, cada día se congregan alrededor de 200 personas entre estudiantes y docentes, quienes tienen la oportunidad de aprender directamente junto a los pacientes. Las disciplinas de salud se aprenden al lado del paciente, entonces no hay otra forma de calidad de hacerlo. Esa es la razón por la cual las ciencias de la salud se aprenden en hospitales. El Hospital Psiquiátrico tiene una particularidad que es de una sola especialidad, una especialidad que tiene una relevancia dentro de todas, porque además del orgánico, maneja lo mental. Eso ha hecho que nosotros tengamos convenios con ocho universidades de la región y del país. Estas universidades vienen en diferentes disciplinas. Nosotros en pregrado tenemos medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia y algunas otras que se me escapan en este momento. Estos programas de posgrado brindan una educación integral y especializada en cada una de las áreas mencionadas. Los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar sus conocimientos teóricos y prácticos en su campo de interés, bajo la supervisión de profesionales altamente calificados y con experiencia en el campo de la salud mental. La institución ha sido de alguna forma formadora de las profesoras, de todo el personal que hoy damos formación a los futuros profesionantes, profesionales de enfermería, específicamente en el área de cuidado a la persona y a la familia y a la comunidad en salud mental. Durante estas rotaciones adquieren conocimientos fundamentales y desarrollan competencias necesarias para abordar los principales problemas de salud mental que enfrentan los pacientes. Somos el principal escenario de formación para el departamento del Valle del Cauca en disciplinas afines a la salud y a la salud mental. Acá se forman todos los programas de psiquiatría que hay en la ciudad de Cali y también se forman los programas de enfermería, psicología, terapia ocupacional y medicina. Eso nos sitúa en un punto de gran importancia y relevancia en materia de formación como hospital universitario y es por ello que hemos hecho una apuesta, no sólo por visibilizar todo el trabajo que hacen nuestros profesores acá, sino por visibilizar la importancia del cuidado en salud mental que hoy por hoy es tan relevante en nuestra sociedad. Nuestros estudiantes de psiquiatría en especialización por supuesto profundizan muchísimo más y desarrollan competencias y conocimientos para volverse los futuros psiquiatras de nuestra región y en el caso de enfermería tenemos diferentes escenarios, el más importante es el escenario hospitalario donde los y las estudiantes de enfermería tienen la oportunidad no sólo de conocer y acercarse a la enfermedad mental, sino también de desplegar planes de cuidados de enfermería, de aprender a dar educación en salud que es algo vital en el marco de la seguridad del paciente y también de desarrollar y participar de actividades encaminadas a la rehabilitación psicosocial. Estas investigaciones abarcan diversos temas y se enfocan en contribuir al avance del conocimiento en el área. Los resultados de estos estudios son posteriormente publicados en reconocidas revistas internacionales, lo que permite compartir los hallazgos y generar un impacto más amplio en la comunidad científica y profesional.